Hola amigos de Ciclismo al Día, una vez más aquí acompañándolos, tratando de entretenernos en estos días de pandemia, en donde nos hemos visto obligados a estar en nuestras casas, pero hoy día, bueno, en la mañana estuvimos con un gran invitado, como fue Carlos Cortés, el pequeño, y ahora estamos a la espera de conectarnos con nuestro amigo Marcelo Arrué, quien ya ahí se unió a la transmisión, así es que vamos a esperar que me envíe la invitación, o para agregarlo en la conversación, para que podamos contar historias, hablar de este gran ciclista de nivel mundial, voy a ver si, Marcelo, ves si puedes de repente enviarme una invitación, no sé si te apareció, o si no, te voy a buscar acá yo, y te voy a, te voy a, déjame ver, déjame ver, déjame ver, aquí está, Marcelo, la idea es que veas ahí, hay una parte en donde, no sé si te desconectaste, pero, no me apareces aquí aún, voy a ver si logro, encontrarte, para que nos esperen un minutito, nuestros amigos que ya están, aquí está, aquí está, y ahora, vamos a ver, ahí está, te envié ya ahora, así que, ahí estamos, hola, Marcelo, ¿cómo estamos? Hola, pues, Marchan, tanto tiempo, amigo. Sí, bueno, esperando este día, de poder contactarnos contigo, como te decía, y te hice la invitación, a través de nuestra plataforma Ciclismo al Día, en donde estamos, hoy día, conversando de ciclismo, hablando con grandes personajes de nuestra historia, activos, otros que ya dejaron la actividad, y bueno, qué mejor y qué orgullo poder estar conversando contigo, un gran amigo, pero además, un gran ídolo de muchos, que recordamos todo tu pasado en el ciclismo, y bueno, aquí, frente a las cámaras de Ciclismo al Día, para hablar un poquitito del ciclismo, ¿no? Sí, es un orgullo mío para estar con ustedes, hablar un poco del ciclismo, el pasado, lo presente, lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, pero gracias por invitarme. Oye, Marcelo, yendo ahí como a los temas, conversábamos un poquitito antes, el 2000, perdón, el 82, me dices que comenzaste a correr, dame un minutito, me voy a conectar con los audífonos, los nervios de hablar con mi gran amigo, me habían hecho olvidarme, que me voy a conectar con los audífonos, mejor, ya, espérate, se me hizo un nudo, estamos todos aquí, a pesar que hablamos seguido, y que hablamos en varias ocasiones, lógicamente que eres uno de los grandes deportistas que ha tenido nuestro país, Marcelo, y ahí estamos. Entonces, hablábamos de, ¿cuándo partes en el ciclismo? ¿A qué edad? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Cómo? Cuéntanos un poquitito este resumen para que empecemos a hablar, a correr ahí tu historia. Sí, así que, mira, es que fue un poco raro, porque cuando yo empecé a andar en bicicleta, era para, no era para hacer ciclismo, no para tomarlo serio, para puro salir a andar, porque mi papi era, bueno, tú sabés que amaba el ciclismo, pero él quería... El gran Willy a ruedas, el gran Willy a ruedas. Así que yo me subí a la bicicleta para puro hacer ejercicio, es la verdad. Y salíamos con mi papi, fuimos a un parque que se llamaba Griffith Park, al momento, a ese tiempo, le hacíamos 10 huertas, que eran como 60 kilómetros. Me encantaba ir a andar en bicicleta nomás. Y vino el Nacional del 82, y eso es que estábamos andando en bicicleta seis meses, y se le ocurre a mi papi ir al Nacional. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Yo le dije, yo creí que estaba loco el hombre, porque le dije, si estoy andando puro en bicicleta para andar nomás, y muy poco me subí a la pista. Así que ahí fuimos al Nacional. 120 juveniles. Ya. Son casi dos o tres de cada estado. Representan, todos representan a su estado. Y así que vamos al Nacional. Con toda la sorpresa, mi hermano Mauricio, el mayor, salí cuarto. Cuarto el Nacional, después de seis meses de entrenamiento. Y yo, yo creo que salí penúltimo. De 120 creo que salí 119. Me fue muy bien, pero... Y para mí, ahí, mira, ese Nacional me dio la... Te agarraste el gustito. Claro, me dio el gusto de competir. Ya. Mira, la verdad, el entrenamiento era medio... No me gustaba mucho, pero... Yo sabía que lo tenía que hacer, pero lo que me gustaba a mí es correr. Es correr contra otra gente. Así que... Bueno, después del Nacional, yo le dije a mi papi que quería hacerlo seriamente. Y a... Como debe ser. Claro, como debe ser. Como debe ser. Pero él, él era... Él no le... Mira, la verdad es que él, al tiempo, pensaba que los otros eran muy jóvenes. Y que... Mira, él se sentó un día conmigo y me dijo... El ciclismo, hay mucho, mucho sacrificio. Y tenés que pensarlo bien, porque con el ciclismo vienen muchos costos. Y él me decía, yo como tu papá te voy a apoyar, pero tú tenés que ser tu parte. Y yo... ¿Y cuál era esa parte? ¿Cuál era esa parte? Bueno, la parte... Bueno, de entrenar, de acostarse temprano, levantarse temprano, no estar saliendo con los amigos. Es verdad, el sacrificio era grande. Entonces, para él, bueno, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer al 100%. Así que, yo creo que dos meses después, yo llegué a Chile en septiembre del 82. ¿Ya? Y ese año empecé a entrenar con Jaime Uberman. Ah, ya, con el profe Uberman. Con Perro Uberman, como le decíamos, era... Era duro. La porquería, era duro. Pero Jaime tenía un entrenamiento tan avanzado, tan avanzado, que era algo que, la verdad que aquí en los Estados Unidos, ahí no se... ese tipo de entrenamiento no se debía todavía. Ah, sí, ya. Claro, no se hacía ese tipo de entrenamiento. Y eso, para mí es tan raro que los chilenos no obtenieron ese tipo de entrenamiento y lo ponieron en todos sus... en todos sus planes. Claro, claro. Claro que esto lo pensé muchos años después. Porque... Te cuenta de... Ahí te voy a contar que como 5 o 6 años después, empezaron a implementar los entrenamientos que yo aprendí con Jaime. Ya. Y así que, bueno. ¿Te tocó alguna vez con Jaime el Palacio de la Risa? ¿Te hizo el Palacio de la Risa? No, no creo. Era cuando nos castigaba y nos hacía hacer una sentadilla, sentadilla, y saltábamos desde cero, pum, saltar lo más alto posible, 6, 7 repeticiones, y descansábamos abajo. A la segunda, tercera repetición, el lactato y el ácido y todo, ¿sabés qué? Era tanto el dolor que finalmente te largabas ahí a reír y caías ahí al lado y no eres capaz de volver a hacer otro arranque. Y entonces era, ok, sigamos trabajando, así que había que ser súper disciplinados a trabajar con el propio Durma. Sí, no, Jaime lo hacía saltar de una unción de madera a una, no sé, como una área de tierra. Ah, ya, ok. Claro, saltábamos y pues saltábamos para arriba y corríamos, nos dábamos la vuelta, corríamos y saltar otra vez. Y bueno, eso él no lo hacía por repetición, lo hacía por tiempo. Eran dos minutos, dos minutos para los otros hacer eso. Bueno, uno queda, pero... Y eso es que yo, mira, imagínate que yo creo que estaba en la florida, con la casa de mi abuelita. Yo no podía ir al entrenamiento en auto. Tenía que irme en bicicleta y venirme en bicicleta. Y así que mi papi... Eso era orden. Eso era orden de él. O era porque... Claro. Y mi papi dijo, y tampoco, y mi papi después puso su... Porque mi papi siempre pensaba de pista, pura pista. Entonces me dijo, vamos a hacerlo así, pero ustedes se van a ir en fijo. Así que era, no sé cuánto... La verdad no sé cuánto... Pero yo tenía que salir de la casa a las cuatro y media de la mañana. Porque yo tenía que estar allá, no más tarde de las cinco y media. Y si llegaba tarde, no me entrenaba. No, era así. Aún había el tarugo, el tarugo parece que contaba esa historia que llegó en auto a entrenar. Y el profe le dijo, no, no, no. De vuelta. Y tuvo que volver a su casa. Y pescar la bicicleta. Y llegar en bicicleta. Son ciclistas. Decía, somos ciclistas, así que en bicicleta los quiero. Así que él fue así. Así que empecé a entrenar con Jaime. Y sabes que la verdad es que cuando nosotros empezamos a correr aquí en los Estados Unidos, había un poco de racismo. Ya. Mucha... Mi hermano Mauricio era, mira, natural para la velocidad. Él nació fuerte. Nunca él tuvo que ponerle pesa. Él nació. Naturalmente era fuerte. Y el Mauricio era bien agresivo. Cuando se venía en la pista en esos tiempos, el Mauricio, si le dais la oportunidad, te iba a subir. Y si te caías, bueno, te caías. A él no le importaba. Entonces, era cuando el Mauricio votaba a estos, digamos, los gringos, eran muchos, había una gente que eran, bueno, los llamaban mexicanos, digamos. ¿Qué estáis haciendo aquí mexicanos? Cosas así. Entonces, yo me acuerdo, yo escuchaba eso. Esto fue en el 82. Y así que, yo escuchaba eso y un día mi papi me dijo, después que ya hemos hablado que íbamos a tomar el ciclismo serio, me dijo, si querí ganarle el respeto a esta gente, tení que ganarle. Me dijo, es bien fácil. Te ganás el campeonato nacional aquí y nunca más vas a escuchar eso. Y tenía razón, la verdad. Yo en el 83 volví a los Estados Unidos después de entrenar en Chile. Me gané el campeonato juvenil en Chile. Y después volvimos a los Estados Unidos, seguimos el entrenamiento. Y en julio del 83 me gané el primer campeonato nacional de Estados Unidos. Aquí en Los Ángeles. Fue en Los Ángeles. Ya, ya. Y después en el 84 me gané el campeonato nacional aquí en los Estados Unidos nuevamente. No fui para Chile. ¿El 84 fue lo olímpico ahí en Los Ángeles o no? Sí, sí. Yo corrí la pista nacional en Los Ángeles. Nosotros queríamos nacional dos meses antes del olímpico. Ya. Y después tenés ese manso evento, lógicamente, que te motivó mucho más. Sí. Sí, pues entonces después ya seguimos corriendo. Yo fui al campeonato del mundo en el 86, perdón, el 87. El 87 fui a campeonato del mundo. Claro, con 18 años. 18 años. Claro. El 86 me gané la velocidad y el kilómetro aquí en los Estados Unidos nacional. Y de ese punto querían que yo me sea ciudadano americano. Ya, a esa edad, imagínate. Claro. Pero el sueño mío nunca fue... ¿Lo lograron en qué año? ¿Convencerte finalmente? El 96, como 10 años después. 10 años después. El 96 es cuando ya era un tópico, bueno, era difícil para mí porque mis sueños siempre fuera, eran para traerle estos triunfos a Chile. Nunca fue para correr para los Estados Unidos. O sea, mira, es como esto, mira. Es como estuviste aquí, que ahí estáis con tu papá, con la tricota, la roja, y ahí ya estáis con la GT, con toda la indumentaria de Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Hay un momento como en el cambio. Pero Marcelo, volviendo un poquitito atrás, 18 años por punto aún, velocidad de kilómetro, y en qué momento ya dices, me dedico a la velocidad y me voy a dedicar como corresponde, y aunque sé que puede ser de repente difícil, pero lo voy a intentar. Claro. Bueno, la verdad que a mí siempre me... Yo siempre amaba la velocidad. La velocidad, el kilómetro, cuando implementaron el Keren, toda esa especialidad a mí me encantaba. Yo no me gustaba la ruta porque yo creía que la ruta era, bueno, fome para mí. Salir a andar 200 kilómetros y un sprint al final, no me gustaba. Yo no encontraba el entusiasmo en la ruta. La pista para mí, especialmente la velocidad, era un espectáculo, ¿entendís? Claro. El evento... En tres vueltas, pero en varias series, en varios hits, que realmente podías llegar a correr en un día, a lo mejor 10 hits, era muy... Es como los 100 metros planos en el atletismo, o sea, la velocidad es tan exacto y tan perfecto, los movimientos que hay que hacer, que cualquier error te cuesta la carrera o te cuesta el match. Entonces, pero, como lo comentábamos el otro día, eso significaba, en un momento claro, que mucho hoy día pasa que correr la velocidad porque... Lo ven que es una prueba más corta, como tú bien decías, pero en algún momento tú me contabas que empezaste a entender que no era tan solo eso para ser un buen velocista, sino que después me contabas tú que hubo unos años en donde tú hacías muchas bicicletas, muchas bicicletas, horas de bicicletas subidas, para después pasar a la parte específica, o sea, tres vueltas en donde tenías que ser perfecto. Claro, el entrenador que yo tuve mucho tiempo era Andrzej Beck. Mi papi siempre estaba involucrado en el entrenamiento, siempre estaba metido con nosotros, pero Andrzej vino del polaco, era polaco, ¿entendí? Entonces, el Andrzej, él tomaba el entrenamiento de los alemanes, y el entrenamiento de los alemanes fue que en el invierno se hacía mucha, mucha ruta. Yo estaba haciendo tantas rutas como un rutero. Mira, 400, no sé cuántos son los kilómetros, pero 400 millas a la semana. Sí, 140 kilómetros aproximados. 640 kilómetros. O sea, estamos hablando casi de 100 por día. Claro, además de eso, tres veces a la semana en el gimnasio. Quedan dos horas cada sesión. Y después teníamos lo que hoy día se llaman turbo trainers, que son una máquina que unir la bicicleta y así pura fuerza, o podía hacer velocidad en esta máquina. Ah, sí. Entonces, yo sé que no lo tienen. Ahora se llaman wind trainers, no sé, tienen diferentes nombres. Pero, mira, al lado de los 640 kilómetros que se hacía, hay que, tuve que estar en el gimnasio, estar ahí, los masajes. Mira, yo empezaba a las 5 de la mañana. Mi último entrenamiento era a las 7 de la tarde. Y después era masaje y acostarse. Sí, bueno. Andrzej era una persona que creía que para un ciclista, para llegar a ese nivel, le daba un día de descanso. ¿Y sabés lo que hacía yo ese un día? Dormía. Dormir. Yo, mira, yo me levantaba, comía y en la cama otra vez. Vía un poco televisión, pero salí, no, eran cosas que no, yo no tenía el tiempo para hacer esas cosas. Y uno para dedicarse tiene que, mira, mentalmente el ciclismo es difícil. Al lado de los físicos, mentalmente el ciclismo es difícil. Y yo siempre llegaba a una meta o a una carrera mentalmente preparado, porque yo sabía que, mira, cada cosa que se tenía que hacer para llegar a esa carrera al 100%, yo lo decía. Yo lo hice. Sobre todo tu prueba, Marcelo, que me imagino que además era estudiar mucho tácticas de carrera, cómo hago esto, me toca correr con este, cómo lo voy a abordar, por dónde lo voy a atacar, le corro de punta, le corro de atrás. Todo eso era un desgaste emocional y mental fuerte. Yo siempre veíamos, mira, tengo una foto aquí, cuando fue yo creo que una de las primeras veces que ya después volviste ya con un equipo de Estados Unidos, pero que aún no estaban nacionalizados, que si mal no recuerdo tiene que haber sido aproximadamente como el 90 por ahí, que viniste con un equipo. Sí. Que además ahí tú vas en la bicicleta que te hizo Samuel. Claro. En una verde. Y que, mira, aquí está uno de los pupilos del Samuel Manzana, que hace unos dibujos preciosos, un ciclista también. Bien, para que no nos quedemos muy al margen, pero yo tengo buena memoria, así que vamos a retomar. Cuéntanos un poquitito esa anécdota de la, de la, de la, cómo se llama, de la bicicleta, cuando ya corría por Chile todavía y Corima, te pide, te van a hacer en la bicicleta y te piden que lleves una bicicleta o que quieres, o cuáles son las medidas. ¿Qué hiciste tú ahí? Bueno, ¿sabes qué? La bicicleta que me hizo Samuel era, era, mira, la perfección que ese hombre, como él hacía bicicleta, era, era un maestro, pero a nivel mundial. Es la verdad. Yo tratando de explicarle a Corima las medidas de la bicicleta que me hizo Samuel, era muy difícil para mí explicárselo a ellos. Porque ellos, bueno, ellos eran francés, yo tratando de explicarles mi inglés, yo les decía, mira, estas son las medidas, estos son los ángulos, como lo hizo él, y ellos me mandaban los papeles para ver si era lo mismo, y estaban, ni estaban cerca. Mira, eran tres meses de hablar arriba. Así que me, a ese tiempo ya me dije, ¿sabes qué? Le dije a Corima, te voy a mandar la bicicleta. Así que yo le fui y le mandé la bicicleta a Samuel. Y de esa bicicleta, la bicicleta que hizo Samuel, me sacaron todos los ángulos para la Corima. Y fue una, mira, cuando uno tiene una bicicleta hecha para uno en la manera que lo hizo Samuel del Valle. Esa. Esa. Mira, era como sentarse en una silla que está hecha para una persona. Era, mira, perfecta, perfecta. Esa bicicleta, mira, yo me movía, yo movía un poco para la derecha y la bicicleta respondía. Era una, era fabulosa, una de las bicicletas más favoritas que yo he tenido. Oye, y además de todas las experiencias que tuviste con el viejo chico en todos los viajes, por si el viejo chico era un personaje, pero que uno no pasaba apenas con él. Andaba ahí con su bolsito, metía la mano y sacaba. ¿Quieres un piñón, maestro? Ahí metía la mano, ahí sacaba lo que tenía. Le pedían llegar a todos lados, todos lo conocían. Como decía, y como te acuerdas que tú me contaste una vez, años atrás, que el de Mozo, el de los bicicletas Mozo, había dicho que el Samuel, porque había nacido en Chile, no había sido un, un alguien mucho más. Pero, ¿por qué alguien? Porque el maestro, el otro día, contábamos una historia. Cuando, cuando uno, íbamos donde el maestro, por ejemplo, a escuchar historias, el maestro ahí, pegaba una limada, una soldada, y contaba una carrera. Era un placer, el viejo chico, ir a escucharlo, y a trabajar con él. Sí, no, era tan, era, mira, el Samuel fue tan fanático para la bicicleta, y un hombre que, que tenía tanto orgullo, en las cosas que él hacía, que, mira, para decirte que la primera bicicleta que él me hizo, yo, con ese ángulo, hice todas las otras bicicletas, en toda mi carrera. Todas las bicicletas, fueron los ángulos de Samuel, y, y siempre me salía igual. No sé cómo, él, pudo averiguar, lo que me queda perfecto a mí. Pero todas mis bicicletas, fueron de, fueron, todos, empezaron con el Samuel, la Corima, un maestro, y después me moví, porque GT fue uno de mis, mi especiadores, tuve que empezar a andar, la bicicleta GT, pero, esa bicicleta, igual, se hizo, con los ángulos que, me hizo Samuel. La bicicleta, te nacionalizaste. Claro. Ah, y también, con los ángulos de, de la, del viejo chico. Todas las bicicletas, todas mis bicicletas de pista, eran de, todos los ángulos de Samuel. Mira, hay aquí, se acaba de conectar, un nieto de él, Cristian Zúñiga del Valle. Estamos hablando de, de tu abuelo, Cristian, que es un orgullo para todos, para todos, yo creo que, eh, nos quedamos cortos, tendríamos que hacer un programa, para hablar del, del viejo chico, contar su historia. Yo me acuerdo tanto, una historia de Marcelo, que él nos contaba, una vez que Fernando, eh, estaba disputando una final de, de una persecución, no me acuerdo en qué país, no me acuerdo el año, la cosa es que, y cuando se corría solamente con rayos, y, eh, Fernando parte la final, y se para como a mitad de, de vuelta, porque él pensó que se le había cortado un rayo, que algo le había pasado, y el viejo chico se manda al pique corriendo, y dice, viene allá y le dice, ¿qué te, qué le pasó maestro? Maestro, como decía el maestro, no, que parece que corté rayos, y el viejo chico le dice, cuenta que le pasa la mano rápidamente por los rayos, no tenía rayos cortados, ya venían los jueces, el viejo chico dijo, pesqué con tanta fuerza, y tanto desesperación, la, la rueda, y, y le hice una fuerza, que corté un rayo, llega, y la juez, revisa, sí, rayo cortado, se repite la serie, y el maestro le dice, mira maestro, no se le ocurra hacer más esta hueá, porque no la vuelva a hacer, yo creo que la adrenalina lo hizo llevar, a, a poder cortar un rayo, rayo, estamos hablando de ruedas con 20 rayos, en donde no era, nada de cortar eso, pero, puta, sí, la cantidad de historias del maestro, son, pero, extraordinarias, pero, pero mira, Marcelo, mira, eh, aquí, como te decía yo, era, cuando tú venías acá a correr, viniste por, por Estados Unidos, en algún momento viniste por Zoom Tour, en algún momento estuviste corriendo por el cristal, que después vamos a ver unas fotos ahí, pero era un espectáculo, porque además, tú venías, y con tanto profesionalismo, corrías, las series, los match, hacías todo tu, tu concentración, que era para nosotros, así como, eh, nos asombraba ver, como tú te concentrabas, que te golpeaban las piernas, que te tomabas la cara, que gritabas, y a muchos, lógicamente, que lo envalentonaba, pero así había, nosotros, te acuerdas, que le contaba la historia, de uno de los, de los clientes, que no voy a dar el nombre, pero que siempre le tocaba correr, el primer match contigo, y cuando tú hacías eso, y lo tomabas así, y lo mirabas, él ya estaba así como, ay, que me... Pero eso, tú siempre me lo dijiste, yo venía a mostrar también a Chile, el orgullo que para mí era correr en esta prueba, y que finalmente, lo serio, y lo importante que era, que era tomarlo, o sea, veíamos los match con, con el, Carlos Hidalgo, con el Charlie Hidalgo, que también era un gran velocista nacional, y era un espectáculo verlos correr, o sea, esas tres vueltas, yo creo que todo en silencio, observando cada movimiento, cada sprint, y claro, a lo mejor de repente en el sprint, tú marcabas la diferencia por el nivel que tenías, por tu fuerza, pero ellos de verdad que era un orgullo, o sea, ver los sprints tuyos con el Tarugo Mazané, ver un sprint tuyo con el Carlos Hidalgo, ver con mucho que te tocó correr, de verdad que era, pero impresionante. Después mira, ahí tenemos una foto, en donde, Nacional de Curicó, el 91, en donde yo, mira, si hay una, hay una historia, o alguna, alguna etapa de mi vida como ciclista también, que recuerdo con mucha nostalgia, con mucha alegría, fue esos años cuando tú, corrias por Cristal, y nosotros siendo categoría intermedia, también corrimos por Cristal, y, teníamos la posibilidad de entrenar contigo, de entrenar con el Tarugo, de entrenar con Roberto, o de entrenar con el topo, de entrenar con, con, todos los que llegaban, y, y toda la, la dinámica, y cómo ustedes nos integraban, yo me acuerdo, una anécdota, que no creo que te vayas a acordar, pero cuando, para ese Nacional, estuvimos, concentrados en la casa de ejercicio, en Curicó, nosotros una semana, y al Nacional, ustedes dos semanas, porque el Nacional, se hacía diferenciado, el, el juvenil de, del, y salíamos a pelear con ustedes, un día salimos en la noche, a, a, a dar una vuelta, y el Tarugo te dice, oye, eh, ¿puedo decir como te decíamos, sapo? Anda a ver ahí una, a qué hora, no sé, había algo en el gimnasio, y, y fue, y te sacó la rueda, y nos fuimos, y, y llegaste tú caminando, o en un taxi, llegaste a la casa de ejercicio, y el Tarugo estaba escondido, así como, esperando, hoy no, te me va a matar, decía, y bueno, bien te ocurrió, y en tu mano izquierda, ahí en la foto, se puede ver, si es que, se divisa, se ve un parche, sí, cuéntanos ahí, qué te ocurrió, en el nacional, te ocurrió, en el nacional, de, de junior, o sea, de los juveniles, que ustedes están, entre comillas, bloqueando, con el alféu, te tiró la bicicleta, sí, así que, a mí, siempre, como, siempre me encantaba la velocidad, fui a verla a ustedes, correr nacional, estaba corriendo la adriana, en Cárdenas, sí, con el gurú, y ahí se cayeron, y tú estabas ahí, limpiando la cadena, claro, bueno, y se han caído, no sé si se tenían, un rencor, contra los dos, pero, mira, era una, una serie de velocidad, que, a mí me encantaba, y, especialmente, esa serie, porque se, se veía, el, los dos querían, esa medalla de oro, y, y yo mirando, y yo, mira, limpiando la cadena, yo, dando vuelta, la, la cadena, con la mano, y voy, y estoy mirando, metido, en el, en el momento, del, de la carrera, se me mete el dedo, dentro de la, del, ¿cómo se llama? Del volante, del volante, de la vuelta, por el volante, te dio, piñón fijo, piñón fijo, yo estaba sobre el rodillo, yo estaba sobre el rodillo, calentando, porque me tocaba correrla por punto, y te veo a ti, con la mano así, y le dice al Pepe Muñoz, le dice, Pepe, Pepe ven, y, y yo miro, y todos los que estábamos ahí, en el rodillo, y casi nos caímos, porque el dedo, colgando, claro, se quedó así, pero, sí, no de la nada, sí, y, finalmente, bueno, ya, a la posta, así que, claro, fuiste a Curicó, después te viniste con nosotros, a Santiago, porque nosotros nos regresamos ese día, volviste, y a la semana siguiente, con el dedo, así un parche, con la operación que te hicieron, que pudieron, en el fondo, eh, salvarte ese dedo, sí, saliste al Internacional, claro, y yo, mira, la verdad, que cuando, mira, con esa herida, eh, ya, ya, no, no me sentía, súper bien, y yo le tenía mucho respeto al tarugo, porque el tarugo era un, el tarugo era vivo, con la velocidad, no, maño, soy vivo, el tarugo siempre ha sido, bien vivo, y, yo, yo siempre, mira, no me importa, si era, si era alemán, francés, o chileno, yo siempre iba a darte ese tipo de respeto, pero, con el tarugo, yo tenía mucho cuidado, yo tenía mucho cuidado con él, porque era, era un ciclista que era, muy bueno, y vivo, vivo para correr, y dominaba la bicicleta, eh, como él quería, claro, así, ¿te acuerdas cuando te dejó, cuando te dejó en un entrenamiento, ahí en Curicó, te dejó, en el peralte, y no te pudiste, porque venía un equipo, y fue como que te agarraste de la pista, así con uña, y tuvimos que parar, y tuvo que ir el tat, el mini, a sacarte, y el tarugo se mataba de la risa, tenían una, una dinámica ustedes tan buena, que al momento de subirse a la bicicleta, eh, cambiaba la cosa, pero nosotros, Marcelo, como, imagínate para nosotros, con quince años, con dieciséis años, los juniors, diecisiete, dieciocho años, el Juan Manuel Molina, el Adrián Cárdenas, eh, varios que podría mencionarte, de verdad que, claro, teníamos esa, esa dinámica contigo, aparte que la salía a pedalear a la ruta, tú te devolvías con nosotros, los otros hacían un poco más de fondo, te devolvías con nosotros, pero para nosotros era un orgullo, estar contigo, Marcelo, y finalmente, claro, de ahí surge una amistad, personalmente contigo, puedo decirle que somos bien amigos, hemos tenido, cada vez que has venido de Chile, nos hemos podido juntar, y, pero era, yo creo que ahí también a nosotros, muchas cosas nos pasaron, y dijimos, se puede, o sea, que, ¿por qué no podemos lograrlo? No, no todos lo lograron, diferente, pero, pero era una motivación tan especial, la verdad es que yo siempre le tomé los ejemplos de otros ciclistas que eran astros para mí, cuando yo era juvenil, y yo estaba en el equipo Hilton, yo estaba, mira, yo estaba alrededor de astros, Sergio Aliste, Urquijo, los hermanos Vredi, Fernando Vera, Jaime Muñoz, mira, eran todos astros, eran, y yo estaba ahí, y ellos siempre, cuando entrenábamos, me metían al entrenamiento de ellos, nunca me decían, no, no, no voy a entrar con los otros, entonces, esos ejemplos, yo los tomé, y entonces, cuando yo podía entrenar con los jóvenes, o, que eran más jóvenes que yo, yo también quería enseñar con ese ejemplo, entonces, salí a andar en bicicleta con ustedes, o, o cualquier juvenil, al momento, yo, a mí me encantaba, porque así, me enseñaron a mí, hay tantos astros, en el ciclismo, tanto talento, que tuvo Chile, y si, mira, en los tiempos de mi papá, estaba, estaba, Manuel González, Andrés Moraga, mira, estas son gente, que tenían tanto talento, que, si, tenían ese tipo de apoyo, que los Estados Unidos, daba, yo, yo creo que, Chile, Poli, ha visto, mira, múltiples, y olímpicas, y olímpicas, y eso no lo dudo, eso es la verdad, eso lo, estoy diciendo de, lo que yo pienso, porque yo siempre he visto, este talento en Chile, que, es un, es un nivel, mira, yo pienso, que los chilenos, tienen esta, este fuego, de surgir, más que los americanos, no más, necesitan, ese tipo de apoyo, y uno que sepa, entrenarlo, ¿entendí? Entonces, pero, nosotros hemos hablado de esto, al lado de entrenamiento, al lado de tener, ese tipo de, de tecnología, el apoyo, porque el ciclismo es caro, tiene que estar ahí, tiene que estar, y eso es la diferencia, y la verdad, es que, fue la única diferencia, porque yo, tenía que decidir, correr por los Estados Unidos, porque, claro, cuando, al tiempo, mira, la, ya que llegamos, un tope con Chile, yo creo que llegaste, un tope con Chile, lo intentaste, pero ya finalmente, como decías tú, para poder seguir avanzando, ya tenía que, haber mucho más recursos, mucho más apoyo, de, de, de todo lo que significa, porque sabemos que tu papá, era también el que andaba ahí, más que de repente, lo mismo que Chile, a lo mejor te daba, sino que tu papá, era el que se la jugaba, por aquí, por allá, y, y buscaba los recursos, entonces, claro, yo creo que todos, tú, él, en algún momento, también se cansaron, y todo, lo luchan, tú siempre dijiste, mi sueño, y quiero correr por Chile, quiero tener una media olímpica por Chile, diez años te buscaron en Estados Unidos, y finalmente, tuviste que también probar, claro, bueno, el 96, cuando ya estamos hablando de, entrando ya, a ese nivel del mundial, el 96, corriendo por Chile, cuando mi papá fue, hacíamos un contrato, teníamos un contrato, con la Dijider, y la Federación, al momento, y, yo no me metía, la verdad, que yo no me metía en eso, en eso, en esa, en ese tema, no, esa era, esa era, cosa de mi papi, y él, él me, él hacía esas cosas para mí, para yo no estar, hablando con la gente, de dinero, y cosas así, entonces, cuando yo fui, al mundial, del 94, dos años antes, por Chile, yo creo que, era Galve, que era el, a ese tiempo, él le dijo a mi papá, que, mira, que no tenía nada para mí, y yo iba al mundial, yo ya me clasifiqué, yo iba al mundial, en Palermo, Italia, entonces, Galve le dijo a mi papi, que no tenemos nada para él, ni una, ni una camiseta, imagínate, en el 94, yo me hice mi propio, body, para correr, sí, ese, el gomao, el gomao, y le puse Chile, pero eso no fue por Chile, eso fue, mira, lo único que hacían, es que me inscribieron, lo resto fue todo, financiado, con mi papá, y ese año, entramos al final, el primer campeonato del mundo, que yo entré, entré al final, en el Karen, salí octavo, en el Karen, en el 95, nuevamente, en el final del Karen, en Bogotá, entonces, en el 96, entrando, a este entrenamiento, voy a Alemania, y corro la copa del mundo, contra todos los grandes, que estaban ahí, Hoobner, Fiedler, estaba Kappa, Roberto Chapa, Roberto Chapa, Frédéric Mañé, o no, Mañé, estaba Mañé, en el final, éramos seis en el final, y, voy en el Karen, y salgo ganando el Karen, y la primer vez, en la historia de Chile, que se juega el mismo nacional, en una copa del mundo, eso fue, mira, el sueño para mí, al final, llegué a un punto, que dije, esto es lo que queríamos, yo, mi papá, me emociono, y yo creo que todos, se emocionan de la misma manera, Marcelo, si es que, es tan importante, lo que nos estás contando, porque, hoy día, nosotros, lo que hemos querido, un poco reflejar también, a través de esta entrevista, es poder, mostrar que, que se puede, que se puede, que como tú dices, hay que trabajar duro, no todo a lo mejor, lo puede lograr, pero se puede, y tú fuiste, uno de esos, chilenos, patiperros, que anduvo, luchando, y querías ponerse, y como dices tú, qué orgullo, haber escuchado, en una copa del mundo, por primera vez, el himno nacional, que es uno de los himnos, más lindos que hay, entonces, de verdad que, me emociona también, verte como, después de tantos años, 24 años después, te sigue emocionando, con eso, habla, habla muy bien, del cariño, que siempre le has tenido, a tu padre, sí, no, a mí, yo, como dije, era un sueño nuestro, y que, lo realizamos, y, mira, esa noche, mira, lloraba, porque, me seguía, pensando en ese himno nacional, y ser primero, en el podio, con uno, astro del mundo, a nivel mundial, y, una de las cosas, más difíciles para mí, fue renunciar, correr por Chile, en los olímpicos del 96, eso fue un, era, fue, terriblemente, doloroso, doloroso para mí, pero, son cosas que tenía que hacer, porque teníamos sueños de, estar, en lo, lo más alto que podíamos llegar en el mundo, y ya, la verdad que no se podía, pelear más, con, con el financiamiento, con Chile, era, ellos estaban felices, con el campeonato del Panamericano, los Juegos Panamericanos, los de Sur, y eso es que lo ganábamos todos, el 90, fue mi primer vez, en el Panamericano, que fui con el maestro, fue, el, Pepe Muñoz, el entrenador, en Duitama, Colombia, y lo ganamos la velocidad, la primera vez, y volvimos después, el, el 94, en Chile, que fue, que fue, una de las carreras más, valiosas que yo tuve, en toda mi vida. es que, es que de verdad, Marcelo, los que pudimos vivir eso, es que, fue espectacular, espectacular, ver cómo, ganaste, en tu país, cómo la gente te gritó, cómo además, fueron esas corridas, porque recién veíamos una foto, antes, revisando las fotitos que tenía, con Julio Herrera, o, una, una, Julio Herrera era, Julio Herrera estaba saliendo, de ser, Junior Campeón del Mundo, Julio Herrera, no era alguien, que, que era, cualquier persona, yo lo sabía, y lo, lo bueno que tenía, mira, el plan, que yo siempre lo he tenido, con mi papi, es que él siempre iba a la pista, y, él, vía a los ciclistas, cómo entrenaban, el tarugo, te apuesto que no sabe, que me voy a tomar, nota del tarugo. Mira, el tarugo, bueno, nos ha pasado mucho, hoy día, yo como te decía, quería hacer la entrevista, por, a lo mejor, por Facebook, que hicimos, no, no, dejarnos el tema de la señal, y para poder hacerlo, y ahora, hace poquito, me acaba de escribir el tarugo, me dice, no tengo Instagram, no sé cómo hacerlo, pero, estaba ahí, después de mandar el video, pero, cuéntanos, síguenos contando la historia, de cómo tu papá estudiaba a los ciclistas. Claro, él iba a la pista, y él estudiaba a los ciclistas, y él tomaba notas de los ciclistas, digamos, digamos, con el tarugo, él me mostraba notas, que el tarugo era bien rápido, de la empezada, pero, lo que le faltaba al tarugo, es la fuerza. Claro. Entonces, si tú ves las carreras, que yo tengo con el tarugo, yo empiezo a aumentar, la velocidad, una vuelta, dos vueltas antes, porque así no tengo la sorpresa, que me va a pasar. Claro. Entendido, todas esas cosas, a mí me ayudaban, porque yo, yo estudiaba al ciclista, antes de correr contra él. Es como cuando decían, era muy rápido, hay que llevarlo rapidito, para que no te afecte, en la, en la, en la lanzada. Claro. Y eran todas esas. Claro. Y, mira, y el Fiedler, cuando, el alemán campeón del mundo, campeón olímpico. John Fiedler. John Fiedler. John Fiedler, él, le gustaba correr por arriba. atrás. Entonces, imagínate que yo y él, en Alemania, cinco minutos, haciendo su play. De su play. Porque yo no lo dejaba ir, no lo dejaba ir atrás. Y, y mira, y esa serie, se lo gané, porque estaba alante mío. Yo lo, yo lo puedo pasar a él, pero, yo sabía que, si él estaba atrás mío, me iba a pasar. Porque él tenía, era así nomás. Claro. No era, no era muy bueno por adelante, pero por atrás era, era un monstruo. No, era un monstruo la velocidad, y en Fiedler era, era el de los que se preparaba acá siempre para los olímpicos. Pum, sus metas olímpicos. y, y era, pero una, una máquina. Sí, era, oye, al respecto, al respecto de eso mismo, porque hoy día, claramente la velocidad cambió, los, los desarrollos, la forma de correr, que yo, en la vieja escuela, me gustaba eso, cuando uno buscaba el ir de atrás, el surplay y todo, hoy día, cambió, y todos quieren tomar la punta, y, y fuerte, y la carga, y no mucho, no mucha estrategia, sino que, como decimos, casi fuerte y derecho, pero, pero disfrutábamos mucho el estilo de ustedes, de esa época, el, el buscar, sí, como, había que tener mucha capacidad para ir atrás, porque si te tocaba en punta, partir, ir despacio, poder, no, que no te sorprendieran, y hacer que el otro pasara, era, no, era fácil. Sí, no, y, mira, el ciclismo siempre ha cambiado un poco, en los tiempos de mi papi, no era el más rápido, era el más vivo que ganaba, mira, mi papi tiene historias, que, él tenía un, corría con un, contra otro ciclista, y, mi papi decía, yo sabía que era más rápido que yo, así que lo subió, y lo dejó arriba, hasta, hasta, hasta la meta, claro, no pasó, porque no quería pasar, bueno, así, así lo ganó, en el tiempo mío, esas cosas no se podían hacer, porque, tú sabes que había reglas, ¿sabes? Ah, se fue normando, se fue normando el Keirin también, se fue normando el Keirin, antes era súper bueno, cuando de repente uno venía, atrás, y te abrían un poquitito la cuerda, y entraba ahí por dentro, y día, se ha ido como normando un poco más, se ha puesto más, no, no es que, no, no es un comentario negativo, pero de verdad, que los que tuvieron la posibilidad, de ver ese ciclismo, si se disfrutaba más que ahora, que un poco más de fuerza, en base más a cargas de desarrollo, y que la estrategia, ha variado con respecto a antes, que la pillería, como decíamos, la viveza, lo que hacía el tarugo, era, se podía ganar, de repente, no teniendo lo mejor, las mejores condiciones, pero siendo muy inteligente para correr. Sí, no, fue, mira, la verdad, que para mí, como te dije antes, fue un tan orgullo representar a Chile, en estos campeonatos, Copa del Mundo, Nacionales, que yo siempre lo tomé, todas esas cosas personales. Marcelo, no, dale, dale, dale. Como dije, tomé todas esas cosas personales, a mí nunca me gustaba perder, porque yo siempre sentía que, devaluese a la bandera de Chile, entonces, para mí, siempre fue personal, y, no que le tenía, asco a la otra gente, que yo, con quien yo corría, pero, sí le tenía, un poco de, de, estar un poco enojado, ¿entendí? Ya. Entonces, pero, y eso es lo que digo, mira. Pero eso era parte de, de lo que uno, porque era, como parte de la activación, que uno tenía que hacer el, el, la misma cosa que yo hice en Chile, cuando yo me concentraba en Chile, corriendo a la velocidad, es lo mismo que yo hacía en Europa, yo no lo hacía porque estaba en Chile, yo lo hacía, era, yo era así, yo me concentraba, no me importa si era un, una persona que, nunca, se ha ganado ni una carrera, o, o era, Jan Fiedler, no me importaba. Porque, una de las cosas que mi, mi papi, siempre dijo, es que hay que darle el respeto a esa otra persona, porque un, una persona puede perder a cualquier tiempo, contra, contra cualquier persona. Entonces, yo siempre me, pero la gente, la gente, podían, después tenerlo ganando. Claro, pero uno tenía que, yo siempre pensaba que, eh, yo siempre le he dado ese respeto a esa persona, cuando tuve, cuando yo me estaba preparando. Ya. Así que, nunca fue diferente en Chile, que fue en Europa, o estaba aquí en los Estados Unidos, yo siempre lo hacía igual. Oye, Marcelo, y, lo que te contaba, lo que te iba a preguntar yo, con respecto a eso mismo que tú hablabas, todo lo que significó, seguir, siempre queriendo correr por Chile, el que tú, participabas de, de los clasificatorios, de todos los procesos que se hacían en Estados Unidos, y llegado el momento de las finales, tú tenías que casi dar un paso al costado, porque, era, para definir los equipos de, de Estados Unidos, y tú, no, no eras, norteamericanos, entonces, pero eso, fue, es como, tan importante destacarlo, Marcelo, porque, la emoción que nos acabas de, de entregar, con el, el recuerdo de, de ese momento en que, en que ganaste esa Copa del Mundo, y más que todo, el, el ver el himno, o sea, escuchar el himno nacional, no tan solo eso, fue lo que tú tuviste que dejar, o sea, luchaste, dejaste muchas cosas de lado, esos ofrecimientos, entonces, créeme que yo creo que en Chile, cuando tú, finalmente, tomas la decisión de, de correr, o de, decir, ok, acepto la invitación de, 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 de Estados Unidos, que me lo han pedido durante 10 años, sí, me imagino que también hubo, un cierto descanso, un cierto, una tranquilidad, de poder decir, porque, ¿en qué te cambió, por ejemplo, Marcelo, el que tú, correras, dejar de correr por Chile, y empezar a correr por Estados Unidos, con respecto a todo lo que fue, logística, aporte, y todo eso, ¿en qué cambió? Bueno, lo, lo que cambió más, fue, fue ese apoyo que nosotros necesitábamos, para, 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 mira, para ir a un, del nivel Panamericano, a ese nivel mundial, que, por muchas cosas, ya estaba ahí, porque me gané la Copa del Mundo en 96, y ya sentíamos que estábamos a un paso de, de, de estar ganando medallas al, al nivel olímpico, yo creo que ese apoyo, fue, fue importante, fue importante, porque con ese apoyo, vino muchas otras cosas, vino la tecnología, que ofrecía los Estados Unidos, que no estaba en Chile al momento, pero, no tanto en entrenamiento, porque lo, mira, yo no entrenaba, el entrenamiento que estábamos haciendo, en los Estados Unidos, yo lo estaba haciendo, muchos años atrás, con Jaime, como te estaba explicando, mira, ese entrenamiento, que estaba haciendo Jaime, con nosotros, en el 83, recién empezaron a, implementarlo, en los Estados Unidos, en el año 90, imagínate, y Estados Unidos, y Estados Unidos, en Estados Unidos, empezaron a implementar, ese tipo de entrenamiento, y los alemanes, estaban haciendo, ese tipo de entrenamiento, de los años 70, ya, imagínate, entonces, cuando, cuando uno habla de entrenamiento, no era muy diferente para mí, no, no cambió tanto el entrenamiento, era más el apoyo, y la tecnología, que, que tenían, para, para poder, utilizar, toda la facilidad, la facilidad, que tenían, los gimnasios, gimnasios, la bicicleta, no sé, cambiaban de color, y, cambiaban bicicleta, o sea, todo lo que, beneficios, que, lógicamente, que yo creo, que eran muy bien merecidos, por, para ti, por todo lo que, habías entregado, hasta ese tiempo, Marcelo, mira, no, no, no te, no te asustes, no voy a cortar, son 19.53, llevamos 53 minutos, en unos pocos minutos más, se va, a cortar esta transmisión, pero quedan varios, chiquitas, te propongo lo siguiente, yo me imagino, que estás entretenido, también, así como están, toda la gente aquí, comentando, sigue corriendo, pregunta, el, el, Luis Morales, uno de los ciclistas, de acá de Chile, de Curicó, en los máster, mira, lo que te propongo es, con unos minutitos más, cortamos, vuelvo a hacer la conexión, volvemos a hacer la misma conexión, y seguimos hablando, otro rato más, para poder terminar, porque, yo creo que nos queda, harta historia, hartas cosas, que la gente quiere, seguir escuchando, así que, aprovechamos estos minutitos, que nos quedan, para que se completen, esta, esta hora, y, y como te decía, bueno, claro, eso, eso cuando, cuando cambias, a, a correr por Estados Unidos, y que nosotros te seguimos acá, bastante atento, vimos ahí, cuando en Winnipeg, tuviste medalla de oro, en los Juegos Panamericanos, en la velocidad olímpica, ante Cuba, y por ahí tengo la foto, sí, contra Cuba, en el final, claro, y, bueno, y el Keirin, voy a, vamos a dejar para la otra, para la otra transmisión, para que hablemos también, de cuando ocurriste el Keirin, en Japón, el Keirin, el, el, el de Real Keirin, de donde, te tengo una historia de eso, y tiene que ver con la bicicleta, de Samuel del Valle, ¿sí? te lo explico hoy un poquito, después que hablemos, oye, mira, entonces, hagamos una cosa, me voy a, voy a finalizar esta, esta transmisión, en un minuto más o menos, yo creo que vuelvo a estar arriba, y, y nos volvemos a conectar, ¿ya? ya, 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 dame unos minutitos, y seguimos, así que todas las personas que nos están siguiendo, sigan, atento, un minuto, y nos vamos a volver a, a reconectar con Marcelo, y vamos a seguir, y ahí vamos allá a responder algunas preguntas, algunas de las historias que estuvieron aquí, que preguntaron harto, mira, todos, muchos, de diferentes generaciones viendo, me acuerdo de verlo correr en Curicón, el Panamericano, no recuerdo qué año, fue el año 94, mi amigo Jorge, de Guantes Blanco, Guantes Blanco, lo clásico, un capo Marcelo, un ídolo, y un ejemplo a seguir, él fue, y otro, Ale Tajún dice, él fue, quien me motivó a practicar el ciclismo, acá estamos atentos, Javier Carrión, un ciclista que hoy día, después de varios años, vuelve a correr, y vuelve con el mountain bike, me escribió un mensaje hace poquito, y decía, profe, yo creo que fue una de las motivaciones, para empezar a correr, y eran quien nosotros, y todos queríamos ser Marcelo Arrué, todos corríamos la velocidad en esos años, y queríamos, hacer lo que hacía el martelo, y corríamos, y ver, mira, tenemos otra más, como dice el Manzanita, el que te digo, que era uno de los grandes pupilos, que tuvo el maestro Samuel del Valle, y dice, el pistero chileno, maestro, siempre fue pillo para correr, esa era la clásica del maestro, no, para mí, tiene que ser pillo para correr, maestro, decía, antes era ciclismo de espectáculo, como dicen varios, claro, lo que estábamos mencionando recién, de la diferencia de las carreras, hoy día, en la actualidad, que también son buenas, y son muy respetables, pero antes era, uno se metía, y uno de repente, era como, no sé, yo por ejemplo, a mí me pasa Marcelo, que yo veo la velocidad hoy día, y digo, agarró la punta, sí, no, gana, antes era, era muy incierto, ganó, se va a saber, bueno, ahí vamos a contar otra anécdota, que me acuerdo también, de cuando te corrías una serie de velocidad, con kilometreros, que te salieron desde la partida, ¿te acuerdas de alguna de esas series? Sí. Que era, ¿cómo le ganaban la red? Listo, pum, partían en pujón, y se mandaban un kilómetro, y no, había, era muy, mucho más, más bonito. En el campeonato, en el campeonato, en el campeonato, en el Oresul, de Sur, los colombianos, me hacían, me hacían eso, entramos al final, era yo, Jaime González, y pusieron otro colombiano en el final, imagínate, dos colombianos y un chileno, en el final, para el primero, segundo, tercero, en la velocidad, que nunca se hacía. Ah, imagínate, esto, de a tres, de a tres, y eso no lo sabíamos, imagínate, que fui yo, Jaime González, en la final, éramos los dos, y en el tercer lugar, fueron dos colombianos, y por, por una manera, uno de los colombianos se enfermó, entonces me dijeron, bueno, está enfermo, así que, vamos a poner los tres, en una serie de tres, y me dijeron los dos colombianos, en el final conmigo. Jaime González, que hoy día, es uno de los grandes preparadores, que tiene Colombia, con Puertas, a poco ganaron también, no sé si, no me recuerdo, si fue una copa, con un colombiano, unos morenitos, nos queda un minuto, ya se nos va a acabar, así que, finalizamos, y volvemos, uno o dos minutitos, estoy nuevamente de arriba, así que, acompáñenos, muchachos, vamos y volvemos, como se dice, ya, 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 Gracias por ver el video